¡Aplausos! Que me traten así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a tu suerte Y no me hables, no me hables No me hables así Tú no me mientas que me duele Que me intenten mentir Pues a ver qué tiene de malo Querer como estoy queriéndote Si un día tus comillas en mi mano Porque hoy no has de reconocerlo No me hables, no me hables No me hables así Y no me mientas que me duele Que me intenten mentir De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas el que te hable de mí Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada y solamente para mí No me hables, no me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir No me hables, no me hables, no No me hables así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables 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 No me hables, no me hables